Este día 21 del mes de febrero, con mucho cariño voy a dedicar Las humildes letras que de mi alma nacen, con mucho respeto son para mi apar Decirle te quiero y que lo admiro tanto, gracias a Dios santo voy a festejar Fuiste un hombre alegre y también muy honrado, tu anhelo en la vida era de trabajar Para darle bienestar a tu familia, a poder comer ni modo hay que pelear A tus ochenta años aún sigues luchando, de madera fuerte no te hace derrajar Debería no vayan mi padre querido, hoy es tu cumpleaños y hay que celebrar Con tus nietos, hermanos e hijos y toda la gente te va a acompañar Y de puro gusto que suene el mariachi, trompeta, guitarra, violín y vibuela Para que este día sea inolvidable, toque el de mariachis hasta que amanezca Con muchas agallas, valor y temblanza, las adversidades supiste enfrentar Aquel día catorce del mes de noviembre, cuando sin pensarlo se nos fue mi amada Esos son los golpes que cuestan el llanto, pero allá en el cielo la hemos de encontrar Aquí estamos todos tus nietos y hermanos, y todos tus hijos queremos cantar Estas mañanitas que salen del alma, con mucho cariño son para papá Que Dios te bendiga mi viejito hermoso y mil años de vida, Dios te ha de guardar Debería no vayan mi padre querido, hoy es tu cumpleaños y hay que celebrar Con tus nietos, hermanos e hijos y toda la gente te va a acompañar Y de puro gusto que suene el mariachis, trompeta, guitarra, violín y vibuela Para que este día sea inolvidable, toque el de mariachis hasta que amanezca